En una fiesta en el estudio, los chicos se la pasaban de regocijo, pues era el día de muertos, y todos iban de personajes chidos. Yuria eligió ser un poderoso Jotaro, y Panda hacía de su estando. Cable lograba elevar el cosmo, pues se fue de caballero de Pegaso. Pablo se rifó como un maestro Pokémon, para mostrar su afición por la aplicación. Dan y Kiko se fueron de Mega Manicero, ya que eran fan de los videojuegos. Betsy de su handbook estaba orgullosa, el cual compró de color rosa. Isa se puso muy creativa, y se maquilló como una visual Katrina. Ya entrada la noche, se tomaron una foto, para recordar este bonito momento, y las caras que pusieron tras ver el resultado, fue por algo que te dejaría hasta ti helado. Atrás de todos ellos salía alguien más, una figura alta vestida toda de roja. Era la muerte, que por sus almas venía. Perecer en estas fechas era toda una ironía. Todos corrieron tratando de escapar, pero todo resultó en un fracaso. La muerte a todos nos va a llegar, incluso si vas al bosque más lejano. Ahora así Stage tiene sede en el infierno. Ojalá hagan un especial de invierno. Todos se volvieron unos esqueletos, incluso la gata y su semblante serio.